Hola, bienvenidos a una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana. Continuando con esta pastillas al respecto de las vacunas, quiero hablar el día de hoy al respecto de la Sputnik V, desarrollada por nuestros amigos los rusos. A ver, el año pasado, a mitad del año pasado, cuando ellos dijeron que era la primera vacuna registrada contra COVID, desde toda la comunidad científica nos pronunciamos y dijimos chévere, espectacular, genial, pero muéstrenos los resultados de fase 1, fase 2 y fase 3, veamos cómo se hicieron todos los ensayos, las pruebas, sobre el número de personas, etcétera, y hablaremos. Hace pocos días atrás se publicó los resultados de la vacuna y definitivamente nos dejan muy, muy, muy contentos. Me explico. La Sputnik, igual que las otras vacunas, tiene dos dosis, la Sputnik V tiene dos dosis, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia con respecto a la vacuna del ARN, que ya habíamos hablado en la anterior entrega? Pues es el vehículo que va cargando esta información genética que codifica la proteína del coronavirus. A ver, palabras, palabras más sencillas, ¿verdad? Lo que hicieron los rusos es ingeniería genética pura y dura y súper bien hecha. Mira, toman el famoso adenovirus, la variedad 26 y la variedad 25. CEPA 26 y CEPA 25. Y esta es la cáscara que va a transportar el material genético. ¿Por qué? Porque a las células humanas les gusta muchísimo, digamos le gusta, a las células humanas le va muy bien, pues, tomar el material que le entrega el adenovirus, ¿de acuerdo? Que es un virus asociado a patologías respiratorias comunes para nosotros los humanos. Vale. Entonces, toman la cáscara del adenovirus, el estuche que tiene el adenovirus y dicen, bien, como esto es más fácil que la célula lo acepte, ¿verdad? Pues dentro de estos adenovirus vamos a colocar la información que codifica la proteína S, el spike protein del coronavirus, que en términos sencillos sabemos, tenemos la información para estas espinitas que tiene el COVID. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es, para la primera dosis en el adenovirus 26 ponen esta información y, pues claro, entra el adenovirus a nuestra, a nuestra, a nuestro cuerpo y, pues, entrega esto a nuestras células. Este material es la información para generar proteínas, que ya hablamos de esto en la anterior entrega. Van al ribosoma, el ribosoma empieza a hacer proteínas, muchas proteínas, las spike proteínas del coronavirus. La célula no hace nada con eso, lo envía para afuera, se entrena el sistema inmunológico. Pasan 21 días, se necesita una segunda dosis. Y en la segunda dosis, los amigos rusos utilizan el adenovirus de la variedad 5, el adenovirus número 5. Y le vuelven a dar un boost, como llaman ellos, un boost para la generación de más spike proteins y, pues, más entrenamiento para el sistema inmunológico de quien lo recibe. ¿Cuál es el éxito de esta vacuna? Primero la ingeniería genética, que, bueno, que está presente en todas, ¿no? Lo que está espectacular es que, como esto viene dentro del adenovirus, las condiciones de almacenamiento y de transporte de la vacuna son mucho más sencillas, mucho más simples que la de la ARN recombinante del otro fabricante. Es decir, esta la puedes mantener como líquido enfriado, no congelado, entre 2 y 8 grados centígrados. Es decir, la puedes tener guardada en la refrigeradora de tu casa y no se va a dañar. Genial. Esto para el tema de la logística y el famoso manejo de la cadena de frío, bien. Dice que también te la pueden vender leofilizada y que eso, pues, puede estar en congelación hasta en menos 18 grados y espectacular. O sea, es que desde el punto de vista de distribución de vacuna, esto es un éxito genial. No necesitas mayor cosa en la cadena de frío. Y ya está. Con lo cual puedes llegar con la vacuna hacia muchísimas zonas, incluso hacia zonas que son complicadas de llegar. Otra cosa que me parece espectacular es el precio. Dice que más o menos, según la página web, pues son 10 dólares más o menos las dos dosis. Puesto allá, ¿no? O sea, veamos cuánto termina costando después de toda la cadena de intermediarios que podría haber. Y es que esperemos que no haya muchos o casi ninguno hasta que nos llegue al Ecuador. Problemas que le veo a esto de la vacuna de los rusos. Se ha dicho de que puede ser de que este segundo transporte para la segunda dosis del adenovirus 5, pues ya nuestro cuerpo tenga activado el sistema inmune porque hemos sufrido alguna patología anterior con la de novinos 5 y no nos llegue bien la segunda dosis, ¿no? O sea, llegue la segunda dosis para nuestro sistema inmune entrenado ya en enfermedades previas, lo degrade. Entiendo de que los amigos rusos ya tuvieron esta experiencia con otras enfermedades como Ebola y como SARS, pensaría, no lo sé, pensaría de que ojalá hayan superado este posible contratiempo. Pero los datos que salen del estudio 3 son súper alentadores. Primero porque se está probando sobre distinta población y a mí me da mucha alegría porque se probó sobre una, digamos, genética o etnografía muy similar a nuestra que son nuestros hermanos venezolanos. Tercero y que me gusta mucho, esto nace del RIDF de los rusos, que es el fondo ruso en el cual es dinero de los rusos que se asocia con dinero de inversores privados y se invierten en proyectos de alto impacto. Definitivamente cuánta falta nos daría tener esas visiones en el Ecuador y así nosotros también poder generar nuestra propia esencia. Ya contamos con, digamos, con el capital humano que es muy importante. En esto ya podríamos hacer nuestra propia esencia y tecnología y no estar dependiendo de lo que nos viene de fuera, ¿no? Bien, este es el Sputnik V. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana.